¡Suscríbete al canal! ¡No hombre! Es una cantidad Pues bastante bonita Es una cantidad de sangre Bastante bonita la que baja esta técnica Podría decirse que baja Casi lo mismo que la Super bola evanescente, no sé No he probado cuánto baja esa técnica con el nivel que tengo ahora Pero si baja Lo mismo o baja Baja lo mismo o baja más, de eso sí estoy seguro Pero la gran diferencia es que la super bola Evanescente, entre otras técnicas Solamente funciona cuando peleas uno contra uno O dos contra uno, con mucha suerte Le atinarás a más de a uno Pero esta técnica está perfecta para pelear contra varios Al mismo tiempo, si estás en una misión en la que te estás En la que te están rodeando varios enemigos Pues esta Esta técnica pues es de las Indicadas, baja muchísima sangre y aparte Hace una onda expansiva muy excelente Se consigue en esta misión, en la número 8 No necesitas DLC ni nada Y la forma de conseguirse está muy fácil Lo difícil es que te la den A lo mejor vas a tener que intentar la misión varias veces Pero la misión en realidad es sencilla ¿Cómo la conseguí yo? Yo les platico cómo la conseguí Si alguien la consiguió de otra forma Por favor déjenlo en los comentarios de abajo Siempre se agradece Pero yo la conseguí de esta forma Entré a la misión Y traté de hacerla muchas veces en solitario Como 7 veces en solitario Y no me dieron nada Me dieron las otras 3 técnicas La de pose de pelea C Pose final y pose de pelea E Que pues no me gustan Porque yo no utilizo poses de pelea Me las dieron cuando hice la misión en solitario Y cuando traté de conseguir el ultrabombardeo lucha No me lo daban y no me lo daban Me llevé a mi maestro el pelón de Tenshinhan Y la primera vez que hice la misión con él Me la dieron A la primera me dieron la técnica Lo único que hice fue Vencí a Guldo No dejé que Tenshinhan participara Vencí a Guldo Vencí a todos sus lacayos A todos Es decir Antes de agarrar las esferas del dragón Me fui a derrotarlos a todos A dar toda una vuelta en el mapa Derrotarlos a cada uno Y ya que los derroté Entonces sí con mucha tranquilidad y paz Fui a recolectar las 3 esferas del dragón regadas en el mapa Y las llevé a la A la máquina del tiempo Una vez que las llevé Se liberó el evento secundario Y apareció Rikun Cuando apareció Rikun En el momento en el que lo derroté Que también le metí una santa paliza En el momento en el que lo derroté Me apareció la leyenda de Obtuviste habilidad Y como yo ya tenía las otras Supe en ese momento Que la habilidad que había obtenido Pues era el ultra bombardeo lucha Así que como ya me lo habían dado Simplemente me fui a recolectar Las esferas del dragón que faltaban Ya no me molesté en vencer a los demás enemigos Simplemente fui por las esferas del dragón Las entregué Y ahí estaba La técnica Ultra bombardeo De lucha Para Para Este Encontrar las esferas del dragón más fácil Puedes presionar el stick derecho De tu De tu control O sea la palanca derecha Presionarla Y el radar se expande Para mostrarte Más esferas Para mostrarte El mapa completo Casi te muestra el mapa completo Entonces así está más fácil De identificar Donde están las esferas del dragón Solamente es un pequeño tip Solamente es un pequeño tip Para los que quieren Buscar las esferas del dragón Más rápido Esa técnica De Rikun Su ataque Perdón por el corte que acaban de ver Les decía La técnica Está excelente Ya sea que estés peleando Uno contra uno O si estás peleando Contra muchos Mejor Porque la técnica Hace una onda de explosión Que puede alcanzar A cualquiera Que te esté rodeando En ese momento Y lo mejor de todo Es que le baja La misma cantidad de sangre A todos Está muy buena la técnica De hecho yo creo Que me la voy a dejar equipada Y estaré cambiando Entre esta y la super bola evanescente Según el tipo de misión Que haga Porque ustedes Me recomendaron mucho Esta técnica Y me la pidieron mucho Y vaya que tenían Toda la razón Tenían toda la razón La técnica Me gustó muchísimo Así que hasta aquí Voy a dejar el video Del día de hoy ¿Qué me ves pelón? Estoy despidiendo el video No me veas Que me pones nervioso Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó y les sirvió No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Al lado del pelón Y nos vemos la próxima ¡Ciao!